Y, o sea, ya graba. Sí, sé que tengo una voz estúpida, pero bueno, da igual. Voy a grabar solo el de sombras. No sé si se me escucha bien, no sé si se escuchan ruidos, pero eso es porque al tocar yo la tablet se escucha un ruido raro. No sé por qué. Bueno, el tutorial de carne y de pelo y de todo eso lo haré por separado. Si es que quieren, de momento voy a hacer solo el de las sombras. Entonces, voy a utilizar este de referencia, que es un dibujo que hice de un arte, de un artre. Así que, bueno, el programa que utilizo se llama, bueno, lo voy a dejar igualmente en la descripción. Autodesk Sketchbook Pro. Va súper bien. Intenté un día más utilizar el Ibis Paint, pero me iba muy lento, así que probé con este. Y bueno, no sé si... Yo lo voy a hacer en la capa más... Una capa así. Bueno, en la segunda capa. Que esté encima, porque si, por ejemplo, el color de las sombras es este, ¿no? Morado. Puede ser un morado más claro, un morado más oscuro, pero yo elegí este. Un morado normal. Entonces, lo tienen que cubrir entero y bajarle un poco la opacidad para que se vea por dónde van a borrar. Entonces, eh... Yo voy a utilizar una goma. Que está puesto, justo así. Si eso, para irse el vídeo, o para irse el vídeo, y ves como lo tengo yo. De rotación, espaciado, espaciado, opacidad, y bueno. Ahí. Bueno, lo bajé un poco, bueno. Y se va borrando por las partes en las que quieres que brille más. Por ejemplo, la cara. No sé si escucharon sonido, pero yo no lo escucho. El pecho. Y... Por ejemplo, este, porque... Es el centro donde yo, normalmente por los lados, le... Se queda la sombra morada. Y por aquí. Y... Por el centro. Por el centro siempre dejo la sombra morada. Voy a aumentar... Así de grande la goma. No se nota mucho en la camiseta, porque es morada. Básicamente. Ah, si mi voz se escucha fatal... Da igual es mi voz. Estoy... Odio mi voz. Ok. Tienes que ir borrando... Justo por el centro. Por ejemplo... En el centro del brazo. La mitad. En el centro, ¿ves? Aquí. Tiene que haber más hombres en los brazos. O sea... En la... Me explico del culo. En... En... Justo en el centro, por ejemplo. En el centro de este guante, entre comillas. Tiene que haber más luz, porque... Te está dando la luz de cara. De la... Dios mío, qué cara más horrenda que le dibujé. Ves? Y así con todo, con el pelo. Así. Y en la mano también. En el centro. Y como esta goma está hecha solo para... La opacidad está bajada para que no borre demasiado. Porque, por ejemplo, si me pongo esta goma, que borra un montón... Pues... Pfff. No da la sombra adecuada. Pfff. Ay Dios. Estas notificaciones. Oye, no da igual. Voy a bajar el volumen. Que... Sé que esto es muy aburrido, ¿vale? Me explico de mi culo, pero da igual. Aquí también tiene que dar el... Por decirlo de una manera... Tiene que tener menos sombra. Entonces... Así quedó más o menos. Aquí... Voy a darle un poco más de sombra entonces. Donde pone... Fusión... Hay varios tipos de... Hay varios tipos de fusión. Yo le doy a oscurecer y de repente... El morado oscurece... Y queda justamente así. O sea, voy a moverlo así para que se vea. ¿Veis? Fusión... Normal... Es esta. Y oscurecer... Lo oscurece un poco. Le subimos un poco la opacidad... Y hasta... Al 64... Según veáis. Entonces a ver si se puede ver... Se puede apreciar que... El brillo... En el centro de la camisa, en el centro de la falda y todo. Entonces... Hay varias opciones. Entonces... Yo lo que hago es... Ponerle... Ehm... El mismo tono... A ver... Este es el mismo tono, ¿no? Voy a... Con esta herramienta... Y lo voy sombreando. Porque las herramientas no tienen nombre. Vaya por Dios. Por si algún... Algún espacio me lo he dejado sin sombrear. Se queda así. Y puedes... Le bajas la opacidad... Y... Yo le voy a poner... Luz fuerte. Y se va a quedar así. Es un tipo de sombra. Entonces... Hay varios tipos. Ese es el... Tipo de sombra que utilizo yo. Que estoy empezando a utilizar. Y... Otros tipos de sombra que... Voy a... No voy a borrar la cámara. Pero voy a ponerla así. Otros tipos de sombra. ¿Y cuánto llevo grabando? 6 minutos. Si me sale un fruto mensaje. Que... Ya borrado. Ehm... Que mal grabo, por Dios. Ehhh... Hay otro tipo de sombra. Que es con el negro normal, básicamente. Entonces... Le doy... Por... Las partes estas... Del cuerpo. Por el centro o no. Porque si no, no va a quedar bien. Tiene que notarse que el centro es lo que más brilla. Porque está... Justo la chica mirando de frente. Y... Esa es la más fácil de todo así. Le bajas la opacidad. A saber yo dónde he hecho las sombras. Y... Qué inteligente. Que nada. Se ha hecho justo en el fotodibujo. Qué inteligente que soy. Que voy a hacerlas aquí ya. Por fin. Dime que me... LOL. Se supone que tendría que estar... Ah, vale. Ya está. Problema resuelto. Estoy dibujando en una tablet normal. No es una tableta gráfica ni nada parecido. Es una tablet normal y corriente. De las que se compra la gente para jugar a juegos. No sé. Vaya voz. De retrasada mental que tengo. Bueno, el debojar lo posible y se queda así. A mí me gusta más... A lo morada. Porque... No sé. Queda bastante bien. Y bueno... No sé si voy a hacer... Esto va a ser solo de sombras. Pero sombra... No sé. Sombra rara. Y bueno... Dios que mal me ha quedado. Voy a tutorial. Más feo. Me cae en todo. Mira lo que hago con la fruta sombrana. Da igual. Voy a hacer otra cosa. Y es que se utiliza esto. Si quieres estás en un lugar oscuro. Tu fancha esté... O sea... Voy a... Cambiar el fondo. ¿Ves? Así. Esto en un lugar oscuro. ¿Puedes hacer esto? Y... Por cierto... No... No os oí como... Si mi voz escucha ronca... Lo sé. ¿Vale? Está cambiando... Es... La pubertad. Fusión... Brillo. Ah... Veis. Ahora se nota. Y... Como el ojo es azul... Voy a quitar esto un segundo. Se coge el color del ojo. Se... Se pone un poco de brillo en él. Y es como si yo estuviese en la oscuridad. Bueno, sé que es un tutorial muy caca. Pero es la primera vez que hago un frutotutorial. Hablando con mi frutavoz. Que encima no me gusta. Yo mientras dibujo, mientras hablo. Porque sí. Y bueno... Si... Quiero más tutorial. No quiero hablar con esta voz. Quiero un locuendo, tío. Me voy a hacer un locuendo. Y me voy a coger una voz. Y voy a... Lavar con esa frutavoz. Porque mi voz es... Es bellísima, bueno. Ay, Dios. Bueno. Chao. Sé que me voy a poner el 11%. Me siento bueno.